Esta información ha traído un conflicto dentro de este equipo tan fuerte que esta mañana a las 7 y pico de la mañana ¿Estamos discutiendo eso señores? Esto es grande, me voy a quitar un pedazo Pues tengo que decir que yo me encantan las mesas de Adonis El que quiera perder su tiempo, que me aconseje, me encanta esa Señores, si llega Adonis que inicia una gira de presentaciones por República Dominicana Está cobrando por fiesta 500 mil pesos, yo quiero saber por qué mandan esa nota de prensa diciendo eso Porque el que come callado come dos veces, 3, 4, 5 y 6 Está cobrando 500 mil de Adonis, el mezclador criollo más exitoso de los últimos tiempos Adonis llegó a la República Dominicana para agotar una gira de presentaciones que inició el pasado viernes Lleno, tapado, en Topacio Bar de San José de Ocoa Cientos de personas no pudieron acceder al evento, para que usted sepa que estuvo tapadito de gente El intenso fin de semana continuó el sábado con dos presentaciones exitosas La primera en el prestigioso evento internacional de Latin Music Tours en Hard Rock Hotel Punta Cana Donde el dominicano puso a bailar y a cantar a tú el presente que estaba ahí Estoy más que agradecido, dice Adonis, con el apoyo y el amor que me muestra toda la gente dominicana Toda mi gente, la verdad es que sin ustedes no habría podido lograr todo esto Así se expresó, su nombre es Julio Adonis Gross La gira de DJ Adonis incluye 18 presentaciones exclusivas, cada una con un costo nada más y nada menos que de 500 mil pesos Son exclusivas, son un sitio bacano, inclusivo, que están pagando su dinero Pero hay gente dolía por eso, Adonis, porque hay gente que dice Hay gente criticando eso y yo les voy a decir Todo el mundo critica lo novedoso Yo recuerdo, decía la anécdota con los muchachos aquí, que antes a los DJs que ponen música tecno y demás Tú les decías que mezclaran con un ching de dembow, con un ching de merengue y se sentían ofendidos Hasta que DJ Diplo llegó a un Electric Paradise y mezcló con Salta de Hicha Y como yo me muevo no se mueve nadie del Alfa Los recuerdo como ahora, después de ahí, vamos a decir, se vulgarizó ese trabajo Sin embargo, los DJs, que podríamos decir que son más disc jockey que DJs Aquellos que mezclan en base tropical y van mezclando ritmos tropicales Y van hablando, presentando los ritmos y demás Hay personas que no los consideran DJs Yo siempre voy a decir, para hacer esa mezcla con platos Usted tiene que conocer del tempo musical para no hacer desastres con la música Y este muchacho DJ Adonis, aparte de amenizar, para mí es un animador number one Primero, y después, disjockeyando, él hace mezcla Yo he visto, he escuchado mezcla de Adonis Donde él pasa de bachatas que son completamente de un tempo muy lento A bachatas un poco más rápidas O sea, él sabe mezclar sus cosas Y he visto como hace su selección y demás O sea, yo siento, desde mi punto de vista Que al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Y Juan Esteban te lo bendice también, por si acaso Mi hijo, tú estás bien, gózate tu vida y gózate tu dinero Porque si ahora que tú te has pegado, no te cotiza Me llevo al diablo Bueno, pasamos a otra información Y en este caso pasamos a uno de los artistas Que su vida personal, aparte de Romeo Santos Señor, porque lo de Romeo Santos es increíble, su vida personal Es otro que todo el mundo le causa morbo saber de su vida personal Y él dice, mi intimidad desagrada en un mensaje a una seguidora Y es nada más y nada menos que J Balvin A más de un mes de darse a conocer la noticia De que el cantante colombiano J Balvin Se convirtió en padre Este no se ha referido al tema Lo que ha llamado fuertemente la atención de sus seguidores Quienes han preguntado por Río en más de una ocasión Pues, y aunque en más de una ocasión se ha aclarado Que no compartirá su vida privada Una seguidora regresó al ataque Y llamó la atención del intérprete Quien le contestó Y le dijo, no va a pasar Mi vida íntima desagrada Le contestó a la seguidora Que el usuario es Cat3001 Así le respondió ¿Cuándo conoceremos a Río? No va a pasar mi intimidad desagrada Yo no entiendo por qué lo están atacando Romeo Santos saca a sus hijos Los hijos de Romeo Los saca de espalda En fotografías Saca las manos No saca sus rostros Porque yo estoy de acuerdo con una premisa que dice Yo soy el famoso Mis hijos no Y más cuando están pequeñitos Y no saben qué significa eso Y yo estaría transgrediendo su intimidad Al postearlo en las redes sociales Y estoy dándole al público El escrutinio De que ataquen a mis hijos Por ejemplo, en el caso de los míos Mis hijos les gusta esa vaina Pero si a mis hijos Si a uno de ellos no les gustara Salía en TikTok y en esas cosas Yo les respeto esa parte Para que ustedes me entiendan Y yo siento por ejemplo Que el manejo que han tenido Padres como Chedi García Como Jony Estrella Internacional como Romeo Santos Digo a Jony Estrella Porque Camila La hija de Jony Solo sale en video Si ella quiere El hijo de Chedi García Solo sale en video Si él quiere Chedi le respeta eso Y eso hay que respetarse Porque tienen decisión Tienen su propia vida Y aunque usted es papá El que manda a sus hijos Porque usted lo está guiando Por el buen camino Usted también tiene que respetar El derecho que tiene el niño A decir No me gusta No quiero que saques mi imagen En un video Entonces yo estoy muy de acuerdo Con J Balvin Hasta que su hijo No quiera salir Señora los hijos De Ricky Martin Fue hace unos años Que se dieron cuenta Que él era Ricky Martin Y eso fue hermoso Que se le escaparon A la niñera Y vieron un concierto Y cuando él llegó Le dijeron ¡Ah! Con que tú eres Ricky Martin O sea ¿Sabes lo que Mantener a unos niños Que donde quiera A cualquier aeropuerto Que llegan Lo fotografían Él sale en entrevistas Si ellos no sabían A qué en ese momento A qué se dedicaba su papá ¿Eh? Qué cosa más linda Señores Nos vamos a la pausa Cuando retornemos Nuestra Nuestra cinéfila de cabecera Llega aquí Y yo tengo un chime Porque el cinéfilo de cabecera Y el productor de este programa Se fue a ver El escuadón suicida 2 Y dijo que le gustó Yo hasta la capture La fotografía y todo Venimos en breve